¿Sabíais que en la festividad Holi, esa festividad que se echa en polvos de colores y agua, en realidad se está celebrando el triunfo del bien sobre el mal? ¡Vamos a verlo! Para ello vamos a hablar de la leyenda que hay detrás de esta festividad. Bueno, pues según cuentan, en el mundo de las leyendas, que es un mundo que quizá pudo existir realmente, bueno, existía el rey de los demonios que se llamaba Hiranyakasipu. Bueno, pues este rey de los demonios hizo una larga penitencia, por lo cual Brahma le concedió un deseo. El deseo de este rey de demonios era que apenas pudiera ser matado por nadie, porque pidió que no pudiera ser matado de día ni de noche. No podía ser matado dentro de una casa ni fuera de una casa. No podía ser matado ni en el cielo ni en la tierra. Y no podía ser matado ni por un animal ni por un hombre. Así que prácticamente no podía ser matado por nadie. Con el tiempo, este rey de los demonios se volvió muy arrogante. Y pedía a todo el mundo que dejara de adorar a los dioses, que le adoraran a él. Este rey de los demonios Hiranyakasipu tenía un hijo que se llamaba Pralat. Y Pralat veneraba a Vishnu, adoraba a Vishnu. Entonces Hiranyakasipu esto no lo soportaba, que su propio hijo venerara a ese dios Vishnu o como se llame, y no le adorara a él. Entonces intentó matar a su propio hijo. Para eso, empezó poniendo el veneno en su comida. Pero cuando Pralat comía esa comida, el veneno se convertía en néctar. En otra ocasión, su padre intentó que 10 elefantes pasaran de encima de él y le pisotearan. Pero cuando eso ocurrió, Pralat se salvó. En otra ocasión, el rey de demonios metió a Pralat en una habitación llena de serpientes venenosas. Pero Pralat veneraba tanto a Vishnu y le pidió el favor de que le ayudara en esa ocasión. Y resultó que se salvó también. Así que todos los intentos del rey Hiranyakasipu para matar a su hijo no dieron resultados. Hasta que más tarde se le ocurrió otra idea más enrevesada. Le dijo a Pralat que su hermana Jolica había fallecido. En realidad no había fallecido, pero le mintió. Y le dijo, Pralat, te ordeno que te sientes en la piedra funeraria de tu hermana para venerarla. Para eso, el rey de los demonios había cubierto a Jolica en una manta, por lo cual el fuego no le afectaría y sobreviviría. En cambio, podría de esa manera matar a su hijo Pralat. Era tan fiel Pralat a su hermana Jolica que decidió pasar esa situación con ella, por lo cual moriría, pero estaba dispuesto a hacer eso. Antes de entrar en la piedra funeraria, veneró a Vishnu y como siempre le pidió ayuda. El caso es que los que estaban viendo el momento en que la piedra funeraria cogió fuego, vieron algo increíble y es que la manta que cubría a Jolica voló por los aires y hizo que cubriera todo el cuerpo de Pralat. De esta manera, Pralat se salvó y su hermana Jolica falleció. Ganó el bien sobre el mal y debido al nombre de su hermana Jolica, ahí viene la celebración Joli, que es lo que se celebra en la festividad Joli. Y hay otra cosa más para celebrar en el Joli. Y es que al poco tiempo de ocurrir lo de la piedra funeraria de Jolica, apareció el dios Vishnu en forma de Narasimha. La forma en que aparecía Vishnu, que es mitad hombre, mitad león. Seguro que lo habéis visto en muchos templos de la India. Bueno, pues apareció Vishnu en forma de Narasimha y mató al rey de los demonios. ¿Cómo lo hizo? Pues le mató al atardecer, que no es ni de día ni de noche. Le mató en unas escaleras, que no es ni dentro de casa ni fuera. Y le mató en su regazo, que no es ni cielo ni tierra. Entonces, la festividad de Joli comienza el día anterior haciendo una gran hoguera donde en la parte de arriba sitúan una figura que simboliza a Jolica. Y prenden toda esa hoguera. Y al día siguiente, la gente se estira polvos de colores unos a otros. Tradicionalmente, cuando empezó todo esto, los polvos eran polvos de plantas medicinales que eran elegidos por doctores ayurvédicos. Y hacía que la población evitara tener resfriados o mejorar su salud. En la actualidad no es así. En la actualidad se utilizan polvos que se dice que muchos de ellos pueden ser tóxicos. Pero bueno, eso es otra historia. Así que si estás por la India el día que se celebra el Joli, solo te queda disfrutar y recibir gratamente el sonido de la gente que te dice ¡Happy Joli! ¡Happy Joli! ¡Happy Joli! ¡Happy Joli! Si deseas ser feliz, tienes que desear también ver a los demás felices. Proverbio hindú.